Cuando diga yo, era así una vez, una historia estará por suceder Cuando digas tú, era así una vez, aventuras nos van a sorprender Era así una vez, vamos a imaginar un lugar especial Donde todo se pueda realizar, juntos vamos a viajar Era así una vez, era así una vez, una historia feliz, un lugar encantado Podemos ir a cualquier lugar, era así una vez Era así una vez, ven a jugar, a imaginar cuando te cayó Era así una vez Cuando diga yo, era así una vez, una historia estará por suceder Cuando digas tú, era así una vez, aventuras nos van a sorprender Era así una vez, vamos a imaginar un lugar especial Donde todo se pueda realizar, juntos vamos a viajar Era así una vez, era así una vez Una historia feliz, un lugar encantado Podemos ir a cualquier lugar Era así una vez, era así una vez Ven a jugar, a imaginar cuando te cayó Era así una vez Era así una vez, era así una vez Era así una vez, una historia feliz, un lugar encantado Podemos ir a cualquier lugar Era así una vez, era así una vez Ven a jugar, a imaginar cuando te cayó Era así una vez, una vez Era así una vez, una vez Gracias por ver el video.